Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar una receta básica que es el caldo de pollo. Una de las ventajas de hacer el caldo de pollo desde cero es que nosotros sabemos exactamente qué tiene y nos puede servir para muchas otras preparaciones. Además de esta forma podemos sustituir los consomés que son dañinos para la salud. No hay nada mejor que lo natural. Por supuesto vamos a utilizar vegetales frescos y pollo fresco. Así que acompáñenme y les voy a enseñar cómo se prepara. Lo primero que voy a hacer es colocar en una olla 5 tazas de agua y le vamos a colocar en el fuego. A continuación voy a agregar 2 cucharadas de sal. Ahora vamos a colocar el pollo. Yo estoy utilizando esta pieza porque tiene hueso y piel y eso le dará mejor sabor al caldo. Voy a agregar media cebolla y un tomate grande partido en cuadros. Los cuadros no tienen que ser perfectos porque solamente es para dar sabor. Voy a agregar una ramita de apio partida en cuadros, cebollín picado y 4 dientes de agua. Le voy a agregar también una hojita de laurel y un poquito de pimienta negra. Ahora que empezó a hervir voy a agregar cilantro fresco. Después de haber hervido durante 40 mililitros. Lo pasamos por un colador para que quede totalmente translúcido y que no quede ningún tipo de impureza adentro del caldo y entonces ya estará listo para guardarlo. Muy importante que debemos esperar a que se enfríe totalmente para poder guardarlo en la refri. Ahí está listo entonces el caldo de pollo.